Hola, soy Beatriz, cumplo 60 años el 8 de junio y bueno, estoy acá en la fiesta de CONAPROL en sus 80 años. No podía creerlo, no podía creerlo porque es la primera vez que salió sorteada en algo, entonces la verdad que fue una alegría enorme. Y es algo diferente, nunca participé, nunca estuve en un set de filmación, nunca estuve en una publicidad, entonces la verdad que es lindo, es una experiencia nueva a los 60 años. Es una empresa que siempre nació conmigo, o sea, yo nací con la empresa, entonces está con lo importante.